Hoy en mi celular está Uber, está Spotify que me acompaña con la música de todo el mundo y por supuesto, cuando llego a casa cansado, aprieto la otra aplicación y me veo una película de Netflix. Viví mi vida sin aplicaciones y hoy en día las aplicaciones concentran mucha parte de la actividad. Gracias por ver el video.